...impresión o sensaciones de felicidad, porque lamentablemente uno por más que quiera, si no se tienen las herramientas, no se puede llevar a cabo para tratar esta patología que es la ceguera reversible, que nosotros le decimos a los pacientes que tienen cataratas y es algo que no esperaba encontrar la cantidad de pacientes con esta problemática acá en el Departamento Unión y bueno, gracias a esto vamos a poder contrarrestar esa problemática gracias al gran aporte que hizo la cooperadora en la compra de los materiales quirúrgicos, el reacondicionamiento del quirófano, para que contemos con una tele y una transmisión en vivo de la cirugía a la televisión para que se pueda generar un aprendizaje y en un día de mañana poder hacer una capacitación docencia y quien no dice una residencia de oftalmología fuera de la capital. Así que la verdad, muy contento, esperando con ansias la primera sesión quirúrgica y nada, todas las expectativas de todo un hospital puesta en eso, así que me siento muy honrado y nada, esperemos estar a la altura de las circunstancias para que esto siga creciendo, vamos a empezar las sesiones quirúrgicas con tres pacientes porque también el personal de instrumentadores, tengo que capacitarlos porque no están hoy, no están preparados para este tipo de cirugías y son herramientas e instrumentales quirúrgicos de mucha precisión, muy delicados y son herramientas y instrumentales quirúrgicos de la reunión